Hola, bueno, hoy vamos a cambiar una cuerda de metal, que creo que esto era una cuenta pendiente todavía. Entonces, lo primero es tener mucha paciencia y fuerza, uno se puede hacer daño. Entonces, ahora he cambiado ya las más graves del arpa de pedales, esas seis, y me quedan todavía seis por cambiar, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es desmontar, desenroscar la cuerda, una vez que se queda en este punto, simplemente hay que tirar y ya está. Ahora, con el rey, antes con el rey grabé, pues el agujero arriba estaba muy estrecho respecto al diámetro de la cuerda y he tenido que intentar sacar la cuerda durante un cuarto de hora. Entonces, bueno, pues es así, no pasa nada. Aquí, para cortarlo, utilizo una pinza que corta y, a ver, lo voy a acercar a la cámara para que se vea mejor. Entonces, como es un poco difícil, solo con apretar con la mano no llego a cortarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues giro la cuerda hasta que haga clic, ahí ha hecho clic. Y, como ven aquí, la cuerda ya está rota y solo necesito una pequeña presión para terminar de romperla. Entonces, la corto más cerca de la base para luego simplemente tener esto, esta longitud más o menos que sacar por el agujero para no dañar aquí el agujero. Porque cuanto más largo de cuerda pasa, pues más se puede dañar el agujero, que ya vemos que es diforme por la presión de la cuerda de metal. Entonces, con las cuerdas de metal no hace falta hacer un nudo porque ya está todo montado. Lo van a ver. Estoy en el sí, entonces cojo mi sobre de sí. Está enroscada la cuerda. Entonces, con mucho cuidado y precaución hay que desenroscar, pero cuidado que se puede saltar. Entonces, hay que guiar la cuerda. Más que nada, como tenemos el instrumento al lado, pues como le doy un golpe la cuerda con esta parte a la madera, pues el verniz salta. Entonces, es una cosa que hay que considerar. Luego, se pasa por el agujero de adentro, que ahí no hay mucha complicación. Y aquí voy a intentar guiar. No sé si se ve. Voy a intentar guiar con las dos manos la cuerda que estoy sacando. Para dejarla del lado izquierdo del arpa. Lo monto hasta el tope. Tiro ligeramente, un poquito, para estar segura de que está bien metido adentro. Cojo la llave de afinación. Posiciono correctamente la clavija con el agujero que mira hacia abajo y hacia arriba. Paso la cuerda por abajo. La dejo entre los dos discos en su soporte. Y aquí, un paso importante. Dejo una octava de margen. Que esté suelta una octava. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta cuerda de metal no es flexible. Entonces, ¿qué pasa si no dejo margen? Voy a enroscar y no voy a poder dar ni siquiera una vuelta. Que ya la cuerda estará en el tono. ¿Qué pasa si no hay suficientemente vueltas arriba? La afinación y el tono no se mantendrán. Entonces, es importante este margen. De aquí, enrosco. Y de este modo tendréis, pues, más o menos dos vueltas y media. Con la marca Bow Brown. Luego es cuestión de saber más o menos la flexibilidad de cada cuerda para la marca. Que ustedes utilizan. Y ya está. Afino la octava de oído. Este trozo se tiene que cortar para no dañar a la funda de polvo. No meter ruidos, parásitos. Entonces, voy a proceder de la misma forma que antes. Voy a dar vueltitas porque no voy a conseguir cortar la cuerda con una sola mano. Es imposible. Entonces, voy a dar vueltas. Mantengo la pinza con una mano y con otra. Pues hago el torniquete. Hasta que se rompa. Ya está casi. Esto es un método para chicas, eh. Que a lo mejor los varones no necesitan hacer esto. Si no, a veces también cojo las dos manos. Y la tengo. Y ya está. Esto se puede tirar. Es importante, por último, vigilar que aquí no esté demasiado largo los trocitos estos. Porque si no, de verdad pueden hacer agujeros en la funda y guardar polvos. En los conservatorios a veces vemos cosas... Perdón por la caída. Vemos cosas sorprendentes con las fundas de polvo. Y es debido a esto que las cuerdas están... Sobresalen demasiado y dañan al tejido. Que al fin y al cabo es un tejido normal y corriente. Bueno, pues espero que les sirva de mucho. Y hasta la próxima. Chau.